La inversión en carreteras que competen a la Junta de Caminos en San Luis Recolorado es de $166.572.742,41 que cubren recarpeteo, repavimentación y pavimentación de las zonas que competen la carretera de Puerto Peñasco, Golfo de Santa Clara, Azteca, Nuevo León, San Luis Reito, entre otros. José Jesús Aceves Amudio, jefe de la residencia en el municipio, comentó que se han reparado aproximadamente 119 kilómetros con 680 metros en ciertas carreteras. Hay tramos que están en buen estado, nada más les hace falta el señalamiento que es horizontal y el señalamiento vertical. Hasta ahorita nosotros tenemos una solicitud de $1.600.000 para señalamientos en este año. Entonces estamos atacando principalmente la carretera del Golfo a Peñasco, es la principal que vamos a atacar ahorita. Mencionó que faltan 9 carreteras para el mantenimiento, entre ellas La Bolsa con 4.2 kilómetros, San Luis La Groyita con 5.7 kilómetros, Puerto Peñasco Estación Zaguaro con 9 kilómetros, entre otras, dejando un resultado de 62 kilómetros con 580 metros. Por ello, aseveró que el vandalismo en los señalamientos verticales ocurre muy a menudo. Es el mantenimiento por lo que hay que estarles continuamente dando, no es de que pongas el señalamiento vertical y ya se va a quedar ahí toda la vida, no. Se sufren muchos vandalismos, ustedes se dan cuenta a veces cuando pasan hay señalamientos que están inclusive balaseados, hay otros que están tumbados, otros que se los roban, X razones, entonces eso tenemos que estarlo reponiendo continuamente. Sin embargo, se desconoce el recurso que llegará para las carreteras faltantes, por lo que en base al ingreso que se obtenga de la federación, se establece planes de trabajo. Por último, mencionó que el recurso de los señalamientos es de 1.600.000 pesos aproximadamente y dentro de un mes y medio a dos meses, se pretende continuar con la labor de instalación y prevención de carreteras. Julio Espinosa, Meganoticias.